Es lo que sigue en la invitación, la descarga, sencilla viva. La descarga. Bueno, una descarga de recomendación. Me disfrazo del cuervo Umpierres para recomendar. Vean el facilitador. Hice el ejercicio de mirar en el día de ayer, nuevamente, este documental, primer documental de La Diaria que se hizo en base al aporte de la comunidad La Diaria. Más de 2.000 suscriptores pusieron su moneda para que este trabajo periodístico, audiovisual, que tiene nada más y nada menos que la dirección y el guión de Pablo Stoll, pero un trabajo de producción periodística y de investigación muy fuerte. Lucas Silva, por supuesto, que es además de cabeza de La Diaria, cabeza de un libro en el que está el caso Aztesiano. Pero el libro El Facilitador es mucho más que el caso Aztesiano. El Facilitador, esta película que invito a ver en el marco de las novedades, porque parece que fue hace mucho, pero fue el 16 de octubre que se puso a disposición del público en la plataforma YouTube. Había tenido un estreno antes en Cinemateca y en la Salacita Rosa unos días antes, no recuerdo exactamente las fechas. Pero de verdad, es como un material que se agradece. Y en vista de las novedades que todos los días surgen, está bueno volver a verlo. Es un audiovisual que tiene esa particularidad de ser un documental. Y en ese sentido, uno de los requerimientos de Pablo Stoll, uno de los nombres más fuertes de nuestra cinematografía, fue que un documental no puede ser flechado. Tiene que tener esa visión, intención, siempre hay una... Cuando uno selecciona, siempre hay un editorial, qué material es mostral. Pero tiene que ser eso, un documento. Y lo logra con creces. Es un material espectacular que decidí ver nuevamente luego del tuit de la fiscal Gabriela Fossati, en la que en respuesta a una nota que Checho Bianchi, que cumplió años también ayer, el periodista de Seré Curioso, que ha pasado entrevistas maravillosas por él, entre otras la de Nico Ibarburu, le hace una nota a Salle y Salle hace una serie de acusaciones. Es Salle siendo Salle. Algunas se descubrirá o no. Para eso está la justicia, ¿no? Para ver qué tiene de verdad las cosas que dice Salle. Pero la fiscal Fossati, que parece que está referida a esa entrevista que aún no leí, contesta a través de sus redes sociales, sí, dice ella. Lo triste es que, a lo mejor, por principio sí derecho, y dice textual, lo escribe ella, cuide al presidente de una manada inescrupulosa a la que lo quería enchastrar, que lo quiso enchastrar. Un fiscal no está para cuidar a nadie. Un fiscal tiene la obligación de representarnos a todos nosotros, los ciudadanos, para investigar un crimen y descubrir a los culpables, los que sean, de forma independiente y absolutamente imparcial, descubrir a los culpables sean cuales sean. Para eso tiene garantías un fiscal para poder investigar cuando llega, accede a determinados documentos, tiene permisos que nosotros como ciudadanos no tenemos. Ella tiene las herramientas que no tengo yo para saber la verdad. Ella o cualquier fiscal de la República. Esa declaración que hizo Gabriela Fossati, exfiscal, hoy por hoy, es horrorosa. Da cuenta de algo que no debió haber sucedido, porque ella no estaba allí para cuidar al presidente de la República, sino para cuidar la verdad, para cuidar la legalidad, para defendernos a todos nosotros. Invito a ver este documental en el que se muestran un montón de cosas. Algo de eso aparece, no, y la pregunta es muy graciosa, cuando le preguntan por, la forma en que le pregunta si él sabía o no que estaban investigando el recorrido de su esposa por el continente, es verdad, me imagino que usted no sabía, ¿no? Es solo un ejemplo de esta hora, ocho minutos, imperdible, y que muestra también el trabajo de la prensa. Hay un, más allá de lo que sucede con el caso Azteciano, hay dos casos hemilepáticos, que son el Azteciano y el de Marcet, y por otro lado, las versiones oficiales y el tratamiento de la prensa a cada uno de estos hechos. Cualquiera de estas dos causas siguen abiertas, más allá de que hasta ahora la única causa, el único que estuvo preso fue Azteciano, como cabeza visible del poder. Pero es una invitación a preguntarnos todos otra vez, ¿qué pasó en el piso 4 y en el piso 11 de presidencia? ¿Qué personas podrían estar involucradas en esos hechos? ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Dónde estábamos? Fue ayer, creo, que hablamos sobre el sueño, si estar dormidos o no. Lamento no haber tenido esta descarga para el día de ayer, porque la sensación que yo tuve, a nivel absolutamente personal, ni siquiera como periodista, es, ¿dónde estaba yo? ¿Por qué estaba? Porque recuerdo cada uno de estos casos, pero entrelazarlos unos a otros y descubrir el entre líneas de cada una de estas declaraciones fue como un latigazo fuerte en el día de ayer. Más allá de las elecciones y que quedan pocos días, invito a ver este documental hoy y siempre, que como digo, va quedando desactualizado porque, por suerte o por desgracia, siguen sumándose nuevas perlitas para este collar del que todos formamos parte. Muy bien, señora Tavares, yo lo vi, doy fe de lo que dice, está muy bueno. A mí me es difícil tenerme así una hora, y más con cosas que uno ya, que la vio. En tiempo real. Yo ya la había visto también, pero la miré con ese lente de, yo cuidé, uno la ve distinta. Mirala de vuelta. Es muy fuerte, es muy fuerte. ¡Señores, señores!